Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo con mi salsa, yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Que llegaron los metales de La Habana. Repite el otro de mi chama. Hey, hey. Llegó el lugar rodillo. A ver, lejos son los cubanos, llegaron los cuantos vates, la cuestión de guapería, la cuestión de alante. La cuestión de recordarte que yo tengo la clave, que es el que puede, puede, y el que sabe, sabe. Que cuando te hablan en mi Cuba, tú gozas, escuela de los gigantes, que bomba, a ti te gusta mi salsa. ¡Azota! ¡Vamos! Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. ¡Muchacha! Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Finlandia, Italia, La Habana, Vecano, el mundo entero. ¡Hey! ¡Dale otra vuelta, chama! ¡Hey! ¡Hey! Yo vengo de Cuba, conmigo salera. ¡Eh! Te vengo a regalarte lo que a ti te gusta, lo que a ti te llena, pa' que no goza a tu manera. Yo vengo de Cuba, conmigo salera. ¡Freddy Klan! ¡Ay! Con este ritmo yo te pongo a bailar, con este ritmo yo te pongo a gozar. ¡Eh, papá! Yo vengo de Cuba, conmigo salera. ¡Eh, mami! ¡Eseñame tu sabrosura, que nosotros somos lo mejor que hay en Cuba! ¡Eh! ¡Tú lo dudas! Yo vengo de Cuba, conmigo salera. De aquí, de donde la gente viene y va, y tú al que se va quiere virar. ¿Por qué será? Ven que yo te lo voy a explicar.